¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Buenos días ¿Qué dicen? Pues yo aquí enseñándoles un poquito ya del avance que hemos tenido con el buen Aslan ¿Se acuerdan de este perrito? Que le tenía miedo a la correa Pues ya está mejor, mucho mejor Ya no tenemos estos episodios de pelea Ya el perro responde de manera adecuada Sí, sí, sí Ok, ok, ok Ese es el primer episodio que tenemos En el paseo del día de hoy Todo el tiempo se le trata Intenta que no haya presión Sino que camine sumamente suave Para que pueda Mejorar esa parte Y lo único que hago es Dirigirlo Para que él pueda entender Hacia dónde tenemos que ir Vamos, vente, Aslan No ha sido fácil Le ha costado bastante Trabajo Pero la verdad es que Lo está haciendo De buena manera Cada vez está más tranquilo Cada vez está más consciente De que está caminando Y para mí eso es Es muy positivo Porque justamente Nos permite Que el perro ya esté Mucho más Tranquilo Y puede ser mucho más Estable Nos queda mucho por trabajar Mucho todavía Todavía genera Todavía tensión Todavía tiene miedo Pero Ya empieza a sacar La colita Ya empieza a abrir la boca En señal de De que se está reduciendo El estrés Ya aceptó la correa De verdad Es que es importante O sea Para nosotros es sumamente Importante Que él pueda caminar Porque si puede caminar Va a poder desarrollar Más habilidades Pero si no camina Nos vamos a ver limitados En el desarrollo De las funciones Una motoras Y la otra es Sociales Es bien importante Que el perro socialice Con su entorno De manera correcta No como lo hacía Que era aventándose A todo lo que se moviera Ahora ya pudimos Ya estamos O ya está inhibido La parte de reacción Ya no tiene reacción Pero estamos en la parte De la adaptación De la correa Y la verdad es que bien O sea A mí en lo particular Me parece un buen avance El que hemos tenido Esta semana Trabajando con él Ya pueden pasar Los autos Bastante rápido Para ser en la calle Tranquila Y ya puede estar Tranquilo Él también Todavía tiene un poquito La cabeza Agachada Este síntoma Como de compactación Que tiene que ver Directamente Con el miedo Pero Pues tenemos que Trabajar en eso O sea La única forma De trabajar Esta parte Del temor Pues es de sensibilizar Al perro Con su entorno Y como lo vamos a hacer Pues sacándolo a pasear Dos veces al día Trabajar con él Que él entienda Que esta parte No es mala Que al contrario Puede gastar un poco De energía Puede explorar Puede conocer su entorno Y poco a poco Ir mejorando Por ejemplo Ahí lo voy a dejar Tantito Que vuela Si es que esa es su intención Y lo voy a indicar Aslan Junto Vamos Hago tantititita Tensión positiva Y otra vez Volvemos a caminar Ahorita no me importa De que lado vaya Solamente quiero Que vaya caminando Junto a mi Que se adapte Y poco a poco Lo vamos colocando En el sitio Correcto En el cual debe ir No llevamos prisa Pero Si tenemos Un objetivo Que es que Él sea mucho más estable Y pues para eso Hay que apurarnos Un poquito Me quedan dos semanas De trabajo con él He logrado Que socialice Con todos los perros He logrado Que socialice Con todas las personas He logrado Que ya no me ataque Cuando lo intento agarrar O le intento poner La correa Y el más Yo avance Que he tenido Ok Vamos Adlan Adlan Ven Muy bien La reacción de Adlan No hay reactividad Simplemente curiosidad Y ha avanzado bastante Entonces Vamos bien Ahí está el avance Se los quería compartir Para que ustedes vean ¿Hacia dónde vamos En esta parte? Perritos en las azoteas Su deporte Es ladrar a los perros Es la única forma Que pueden Drenar energía O lo tienen que hacer Sí o sí No es que quieran No es que esté bien Pero si no hacen eso ¿Qué harían En ese espacio Tan limitado Y tan Restringido Con el calor Con todo Pues sí Es la única forma En que el perro Puede drenar Y debe drenar energía Por eso La reacción De esos perros Pero bueno Ahí está el avance Mi gente Espero que Si ustedes tienen Algún problema De algún perrito Que tenga miedo A la correa Pues Nos lo compartan Y ojalá Puedan ocupar Algunos de estos consejos Para mejorar La calidad de vida De ese perrito Miedoso A la correa El Esaslan Yo soy Jero Rojas Y nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Bye Vámonos